De nuevo la tribu, el pie del queñón, Yaquis de Obregón, pasión, orgullo, mi tradición, Yaquis de Obregón, que empiece la fiesta. Amigos de Yaquis TV, es un gusto saludarles una vez más. Estamos en el recinto histórico Alfonso R. Burzon, donde este día se realizó la ceremonia de entronización de Jorge Fitch, un ícono para los Yaquis de Obregón, quien fuera parte importante de la tribu en este primer campeonato en la temporada 65-66. Así es, Orlando, también resaltando que fue un lugar importante para ganar el primer campeonato de Yaquis, y también tiene un récord de 18 cuadrangulares para un shortstop. ¿Qué te parece si vamos a ver lo que sirvió este día aquí en el recinto histórico? Hoy en mi calidad de presidente del club Yaquis y del comité eléctrico del recinto Alfonso de Obregón, un tipo de ejemplar carrera de usted, Jorge Fitch, en los nombres muy importantes de Yaquis de Obregón. Quiero darles primeramente las gracias a Dios porque nos permitió llegar hasta este lugar y hasta este momento. Gracias también a René Rodríguez, presidente del club. Es para nosotros un gran honor como familia. Quiero decirles que nos sentimos muy honrados. Para nosotros es un gran placer y la verdad es algo maravilloso para la familia, que Jorge a pesar del tiempo sigue cosechando. Nos sentimos muy, muy honrados y muy agradecidos con los Yaquis, con el club Yaquis, y con esta ciudad, con esta ciudad de siempre, nos ha acogido muy bien cuando nos ha acocado venir a cualquier otra vez. Y ahorita las palabras de su esposa, conocer a sus hijos, el que te den los homenajes en vida, pues es algo distinto, muy distinto. Y conocer al señor Fitch para nosotros aquí en este nuevo recinto también es algo bello. Desgraciadamente él acaba de pasar por una enfermedad, más sin embargo la alegría de que esté presente, la alegría se le veía en su rostro, se le veía en sus hijos y en su esposa, pues es algo bonito. Bueno, esto se vivió en el recinto histórico Alfonso R. Burs, y ya está todo listo para que este domingo 27 de noviembre se celebre el Juego de Estrellas en el nuevo Estadio de Yaquis. Los mejores jugadores de la Liga Mexicana del Pacífico estarán reunidos en la Casa de la Tribu. Sin lugar a dudas es un gran evento que no te lo puedes perder. Acércate, todavía hay lugares, así que búscalos a través de internet o por supuesto en las taquillas del nuevo Estadio de Yaquis. Así es amigos, les hago la atenta invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook Yaquis de Obregón Oficial, nuestra cuenta de Twitter, arroba Yaquis de Ombajo Oficial, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.